Los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política presentaron en el Congreso local la iniciativa de punto de acuerdo que contiene el procedimiento de consulta pública para la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. En el documento se integra la convocatoria a colegios de profesionistas, organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad, organismos públicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos y de la sociedad en general, para que presenten sus propuestas de candidatos o candidatas para este cargo, para el periodo de tres años comprendidos del 24 de junio del 2013 al 24 de junio del 2016. Por considerarse un asunto de urgente y obvia resolución, se dispersaron los trámites establecidos por lo que la iniciativa se aprobó durante la misma sesión con 22 votos a favor y 2 en contra. Para las personas que sean dispuestas como candidatos o candidatas deberán satisfacer los requisitos dispuestos en la convocatoria. Ser ciudadano mexicano, ser mayor de 35 años al día de su designación, tener residencia efectiva en la entidad, tener grado de licenciatura preferente título de licenciado en derecho, poseer al menos dos años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito doloso, no tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado con el gobernador, magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ni con el Procurador General de Justicia, no haber sido dirigente de un partido. Será este próximo lunes 1 de julio cuando se den a conocer la terna de los candidatos y así se vote para determinar quién ocupará la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Para México Explore, Jessica González.